Padres de familia de la Escuela Santa Ana, CDB del Instituto Técnico Industrial, realizaron plantón a las afueras de la institución para exigir al gobierno local inicie las obras de arreglo del muro de contención que se encuentra en la parte de atrás de la escuela y que según ellos desde hace más de seis meses habían puesto en conocimiento de las autoridades locales. El 28 de enero del año presente se citó cerca a las 9 de la mañana al señor rector con el señor secretario de Educación. Bueno, quedaron unos compromisos, ese día vino el arquitecto de la alcaldía a hacer los estudios, pero viendo la necesidad que hoy 7 de julio no se haya gestionado nada, no se han hecho nada en torno al muro perimetral de la Escuela Santa Ana. Entonces, como padres de familia y en el grosso de padres que estuvimos hoy día a las 7 de la mañana tomamos la decisión de hacer el cese de actividades. ¿Por qué? Porque primero es el derecho a la vida antes que la educación. En la institución hizo presencia el secretario de Educación Omar Prada, quien dialogó con los padres de familia y acordó iniciar este proceso en los próximos días. Estamos recibiendo algunas observaciones de los padres de familia que están presentando algunas quejas y peticiones frente a un muro de cerramiento y muro de contención de esta sede educativa que presenta unas fallas estructurales. Es informarle a los padres de familia, a la comunidad educativa, que hemos venido trabajando en el mejoramiento de muchas infraestructuras educativas. Único municipio del país que cuenta con un fondo de infraestructura educativa de más de 1.150 municipios del país donde los alcaldes no van a hacer voluntariedad política para poder asignar recursos al sector educativo. Vamos a tenerlo obligatoriamente cada uno de los años. Y con esto decirle a la comunidad educativa de aquí, de esta sede educativa tan importante para este sector que hemos colocado el ojo y estamos trabajando no solamente para esta sede, sino para muchas sedes de esta comuna y es mejorar el muro de contención a través de un estudio que se va a realizar. Asimismo, el sindicato de maestros estuvo en el lugar con el fin de ejercer veduría a los acuerdos que se pactaron en esta reunión. La institución educativa Santana, hoy en asamblea de padres de familia, junta de acción comunal, sindicatos y docentes, tomó la decisión de iniciar un cese de actividades por el problema del muro de contención que está en la parte posterior a la sede educativa y que puede generar pérdidas humanas y llegar a ceder. Con este tiempo de lluvias hay mucho peligro en este espacio. La comunidad ha venido realizando reuniones desde incluso antes de pandemia y a la fecha no se ha tomado ninguna decisión. Hoy está aquí al mediodía la Secretaría de Educación nuevamente con la comunidad educativa mirando la situación y de aquí tendrá que salir unos compromisos que solucionen definitivamente esta problemática. Finalmente, los padres de familia dijeron estar de acuerdo con las conclusiones y pactos acordados y esperan que estas obras inician lo más pronto posible, teniendo en cuenta que el estado del muro, si no es intervenido, puede llegar a ocasionar una tragedia. Gracias. 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 Gracias.